Y ha sido entonces Valdivia quien se gana este lugar de Reina Estudiantil de Antioquia 2023. Estamos hablando entonces de el primer lugar, nuestra Reina Estudiantil de Antioquia, Sara Londoño, ¡Lontoño fuerte el aplauso! Eso entonces representante de este hermoso municipio del departamento de Antioquia, Valdivia, Sara Londoño, ¡Lontoño, nuestra nueva Reina Estudiantil de Antioquia 2023-2024!